Música La banda arrancada hace dos años en medio de Jam Sessions Nosotros ya realmente, todos nosotros llevamos mucho tiempo en nuestro instrumento Tocando en diferentes proyectos, bandas ya reconocidas y todo lo demás Pero teníamos la costumbre, cada uno de pronto en un bar o entre amigos Tocar, llamar, ven, móntate Yo tocaba en un bar muy conocido en Barranquilla Y en una de esas ya teníamos la leve sospecha de que Miguel nos podía sorprender Y un día estábamos tocando y le digo, hey Miguel, ven, móntate a cantar una canción suavecita Cuando se monta le digo, no, ya el otro cantante la cantó, te toca cantar esta Y fue una de las más difíciles de las Zeppelin Y de pronto le dijo, bueno, se montó Y a los dos minutos de estar tocando ya la gente se estaba poniendo de pie Grabando videos, cantando la canción Y todos dijimos, cuando se acabó nos miramos a la cara como que aquí está pasando algo Y así empezó, empezó de la manera más natural y como debe empezar todo, haciendo música Tocando juntos, divirtiéndonos y llenos aquí dos años después Invitados a un evento genial O sea, la parte vocal, a mí siempre es algo que quise hacer desde muy pequeño Y comencé haciéndolo cuando estaba en el colegio Tenemos como una bandita cuando estábamos en, ¿qué? como el noveno, por ahí Y ya con el tiempo lo había dejado de hacer y hace unos años retomé hacerlo en Miami Y estaba cantando con una gente en Miami, una y otra vez Era cosa como más que todo a fines de semana Y cuando volví a Colombia hace tres años y me reencontré con este muñeco Y ocurrió el tema de los jam sessions y de ahí el resto simplemente comenzó a pasar Y ya lo hemos cogido O sea, inicialmente estábamos tocando, ¿sabes? más que todo porque nos gusta, por diversión Pero siempre lo tratamos como algo muy serio, muy organizado, enseñamos constantemente Tenemos nuestros propios temas Tenemos un video en YouTube que tiene más de medio millón de vistas El primer sencillo de nosotros Y nada, lo chévere es que no solo hemos crecido como banda en lo musical Sino también como amistad y como familia O sea, andamos siempre para todas partes Tenemos frases y señales raras que son los dos letras que tenemos entre nosotros Y por lo general Mara termina ahogándose de la risa Aunque yo ayer casi se me inloca la mandíbula por culpa de Camilo Bueno, realmente Juanqui, que es el guitarro que ahora mismo no está Él me dice, hey Cami, quiere llegar en la noche a un jam En un bar que es conocido en Barranquilla Y yo dije, bueno dale, me pegué en la noche al jam Estaba Mara en la batería, que yo a Mara ya lo conocía No creo que no habíamos tenido la oportunidad de tocar juntos Ya yo sabía que era un tremendo baterista Y me presentaban a este muñeco Yo lo veo, este más está loco Eso fue lo primero que yo, que es lo primero que pensé Qué raro Entonces empezamos a tocar Y lo hicimos más o menos por varios meses De eso de tocar tres, cuatro canciones Los jueves en el jam de este lugar Y como que se notaba que había una energía chévere entre los cuatro Y bueno, de un momento a otro, hey, cómo nos llamamos Entonces ya cuando sale esa pregunta Ya tú sabes que hay como una organización ahí Y pues nada, creo que así como dijo Mara La cosa surgió de una manera muy orgánica Tocábamos ACDC Tocábamos Led Zeppelin Hasta que un día alguien tuvo la maravillosa idea De decirle a Miguel que cantara algo de Ramstein Y todos quedábamos locos Porque es como la tesitura de él Y pues nada, sí, básicamente Un poco más abajo Sí, claro Sí, claro Sí, sí Sí, sí Migue te llama Y si te llaman un número desconocido Tú piensas que te van a cobrar plata Migue es como el Barbie White del rock and roll Barranquillero Literal Otro vez comenzamos este año Con una gira que hemos hecho por la costa Que se llamaba Mala Hora Y hemos tocado en varias ciudades Barranquilla, Cartagena, Sinceréjo, Montería Y se llenaba muchísimo Y la respuesta en redes fue O sea, fue algo explosivo De hecho, nuestro Instagram está por poco más De 190 mil, casi 200 mil seguidores Eso en muy poco tiempo ha ocurrido eso Y claro, yo creo que eso sumado a que el sencillo Nosotros está con más de medio millón de vistas Creo que nos puso en una especie de lista corta De bandas que podían tener este privilegio De estar acá Y nada, se nos dio la oportunidad Es algo impresionante De hecho, aún no me lo creo Pero aquí estamos Bueno, y la apertura ¿Cuántos temas van a poder tocar? Para que el público obviamente se peguen Ok, este Vamos a tener unos 25 minutos en tarima Y en esos 25 minutos más Vamos a tocar 5 temas Vamos a tocar 3 temas propios de la banda Rockstar, ya el que comentó Mickey Rockstar, que fue nuestro primer sencillo Vamos a tocar Living the Dreams Que es el siguiente sencillo que vamos a sacar Y vamos a tocar una canción nueva Porque es que este niño es una máquina de hacer letras Estábamos en medio de toda esta parte En el estudio, en nuestro estudio En Meta Estudios en Barranquilla Y de pronto En algo No sé, alguna Chispa inspiradora Escribe una letra que nos encantó a todos Dijimos Detengan la máquina de impresión Vamos a darle a esto Y le dimos a esta canción VIP Que es la tercera de nosotros Y vamos a estar tocando dos versiones Vamos a estar tocando dos canciones Una de Led Zeppelin Versionada a nuestra manera ¿Qué tema? Es Hold A Love de Led Zeppelin Led Zeppelin Y vamos a estar tocando una de Una de las bandas que más nos gusta a todos Que es Duhas de Ramsey También es Como bueno Ya dañamos la sorpresa Bueno, mi gente de Vox Mof Mi gente de Bogotá Mi gente de rockera De todos estos medios Sábado 3 Movistar Arena Gigantes del rock Y desde Barranquilla White Wolf Energía Rock and Roll Rumba No respondemos Si terminan sin ropa Pero Ese creo que podría ser La mejor motivación Lleven dos chaquetas Porque pueden quedar sin ropa Y les da frío después Así que A nosotros sabes cuándo comienza Pero no cuándo termina Ni dónde Lleguen este sábado Va a ser Un momento de muchísima energía Algo espectacular Porque nosotros vamos a abrir A los gigantes del rock Va a ser Paul Diano De Iron Maiden Va a ser Paul Lynn De Deep Purple Va a ser Gilby Clark De Guns N' Roses Entonces va a ser un evento En el que vamos a estar Rodeados de gente Que son íconos De la historia del rock Y nosotros vamos a llegar Con muchísima energía Muchísima locura Y de pronto Uno que otro disfraz Por ahí Mi gente linda Mi gente bella Saben que White Wolf Siempre da Todo en cada show Pero esta vez Por obvias razones Los requisitos Y requerimientos Son un poco más Como dirías tú Miguel Exigentes Más de menos Entonces vamos a estar dando Si siempre damos el 100 Esta vez vamos a dar el 200 Este Acompáñenos Y ajá Mucha adrenalina Hola La red social de la banda Es White Wolf Band Official O sea el nombre de la banda Band Official La mía personal es Miguel Palencia Cosio Y La mía es Maradrumer Con doble M En Instagram That's Cam Es el mío Y en YouTube Aparecemos como White Wolf Band Official Y ahí Está nuestro material Entonces También